bueno lo que les quiero indicar ahora lo que estoy haciendo para el reposacámara del kayak entonces los materiales que vamos a usar no voy a perder tiempo explicando cómo lo van a cortar esto ya todo el mundo sabe o lo resuelve es tubos de pvc en el mío es de una pulgada un cuarto de grosor ya se deben ver en qué grosor ustedes lo quieren poner primeramente lo que necesitamos son dos codos 45 y el tubo una tapa específicamente tiene que ser plana aquí hay tapas que vienen redondas es más complicado para poner para la cámara entonces lo que tienen que hacer en la tapa en el centro un hueco para que pase el tornillo y luego ahí como pueden ver no sé si se ve bien yo le puse arandelas porque el tornillo era bastante grande entonces quedaba muy muy flojo entonces para que apriete bien le puse como cuatro arandelas y quedó apretado antes de poner esta pieza yo le puse este doble tej tiene doble pega con un hueco en el centro lo ponen ahí luego cuando aprietas ya no ya no se vuelve a salir está totalmente sellada entonces por eso no les pude indicar porque ya la puse y no la puse y no la puse no la puse entonces las medidas se tienen que ver el gusto de cada quien yo le corte de diez pulgadas seis pulgadas y este es de 20 pulgadas ahora cuando ya pongan esta pieza cabe cualquiera para el teléfono para la cámara normal y aquí para la cámara cuando hay mucha olaje muy lluvia y no quieres se moja la cámara con el protector de agua ahora lo único que tienen que hacer es armarlo va así sí exactamente tiene que quedar ahí así y esto va en la punta lo que voy a hacer ahora es pintarlo de color rojo tengo una pintura roja que es de para carros que aguanta el calor para pintar el motor del carro bastante bueno entonces quiero pintarlo de rojo ya el color ustedes pueden ver el color que les guste si lo quieren pintar si no lo quieren pintar entonces ahora voy a proceder a pintarlo vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. La pintura se va a sellar y va a quedar bastante firme. Vamos uniendo cada pieza ahí. Así no se rompe el vidrio. Ahora antes de poner esta entonces vamos a pasar el hilo por los tubos. Yo le amarré una tuerca, un peso así pasar. Y aquí va por aquí. Hay un hueco aquí en este, ahí para que no estorbe cuando pones la punta en el kayak. Vamos a amarrarlo para que no se nos salga el hilo. Ya todo entonces ahora va este aquí. Este aquí. Y este aquí. Habría que quedar así. Lo más recto ahí. No. 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 Si la quieres mover así, de este lado o del otro, entonces tienes para girarlo. Entonces ahí sería esto, así todo. Ahí está. Bueno, aquí está ya armado. Ahí está con la cámara. Entonces, el hilo que le puse del tubo, que es hilo de pescar de 80 libras, está puesto por todo el tubo. Entonces ahora en las puntas le amarré estos de aquí, que son para asegurar, para que si se cae no lo pierdas. Igual este de acá arriba está amarrado otro para la cámara, entonces aseguras la cámara, si se cae la cámara no la pierdas. Entonces este funciona así de simple, solo donde va la caña, lo pones ahí. Con esto lo aseguras. Y aquí el que dice que no lo pegues, entonces este lo puedes mover, la cámara, donde quieras. Y este de aquí es para arriba y para abajo, entonces ahí lo pones ahí, ahí pones el ángulo y ya está. Y este es para asegurar la cámara, así la cámara se cae y ya se queda con esto. Y entonces, para eso era el hilo que estaba metido. Entonces como pueden ver, queda así. Ahí está. Es el ángulo. La cámara pones el ángulo, la cámara pones el ángulo, en la parte de atrás está ahora. Entonces solo, si quieres ponerlo al frente, nomás sale y entra igual al frente acá. Y ya está en el frente. Cambias el ángulo de la cámara, girándole este, y ya tienes ahí. Está listo. Y eso era todo. Entonces este es mi portacámara de tubo de PVC. También tengo la bandera también, pero eso le hago otro video. Bueno, eso era todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.